Están trayendo muchas innovaciones y me llamó muchísimo la atención ese calentador solar. No sé si nos puedas hablar un poquito más de ese calentador solar que se instala en 10 minutos. Yo no lo podía creer. ¿Cómo? ¿10 minutos? 10 minutos. En 10 minutos tú tienes tu calentador solar ya instalado. R-Podcast. Comunicando. R-Podcast. Con sentido. R-Podcast. Innovando. R-Podcast. Con experiencia. El genético plomero. Influencer. Henry Guerra. Experto. R-Podcast. Todos los martes. ¡Comenzamos! Presentado por... Indiana. Wired and Cable. Conectamos contigo. Seguridad para todos tus proyectos. R-R-Podcast. Soluciones ideales de tubería para todos. La calidad es siempre prioridad. R-Podcast. Segunda temporada. Bueno, pues ¿cómo están amigos? Aquí estamos en un capítulo más del R-Podcast. Y el día de hoy, pues estamos muy contentos porque nos tocó estar con mi amigo. Aquí está con nosotros en la Expo Ferretera. Diego Cerda. Él es gerente de Mercadotecnia de Grupo Inguza. En el capítulo número 28, mi estimado, de FerreFodcast. Tenemos el honor de estar aquí en el stand de Grupo Inguza con nuestro amigo Diego. ¿Cómo estás Diego? Muy bien. ¿Y ustedes? También bien contentos. Excelente. Como siempre, es un gusto estar aquí en la Expo Nacional Ferretera en el stand de Grupo Inguza con todas sus innovaciones. Sí, ya nos hacía falta vernos, ¿no? Les platico. Estamos en una de las entradas principales de la Expo. Inguza siempre se caracteriza por tener una producción espectacular en este stand con toda la exhibición de sus productos y productos nuevos. Y es lo que vinimos a hablar un poquito en este capítulo de Ferre Podcast. De los planes de innovación de Grupo Inguza. De obviamente su participación en la Expo. Y aquí, para eso, Diego nos va a platicar un poquito más de ello. Exactamente. Mira, es un stand de más de 250 metros cuadrados de construcción. Somos uno de los stands más grandes de todo el lugar. Y, pues bueno, estamos aquí desde el día de hoy. Hoy arrancamos justamente. Y, pues, con muchas ganas de recibir a todos los visitantes, a todo el sector ferretero. Que, pues, ya, la verdad es que ya teníamos muchas ganas. Ya estamos esperando la fecha. Y, pues bueno, aquí estamos listos en un segundo piso con un bar, con canapés, con bebidas. La parte de abajo, toda la exhibición que ustedes ya conocen de productos ferreteros. Y, pues bueno, muy contentos. Estoy viendo, Diego, que están trayendo muchas innovaciones. Y me llamó muchísimo la atención ese calentador solar. Este, no sé si nos puedas hablar un poquito más de ese calentador solar. Que se instala en 10 minutos. A ver, yo no lo podía creer. ¿Cómo? ¿10 minutos? 10 minutos. En 10 minutos, tú tienes tu calentador solar ya instalado. A ver, no sé si nos puedas hablar. Sí, es un calentador solar desarrollado por ingenieros de aquí de Grupo Engusa. Fabricado aquí en Guadalajara, Jalisco. Y es un calentador solar de colector plano para baja presión. Ojo. Nosotros ya manejamos un calentador solar de alta presión, pero en la marca Calotron. Nosotros queríamos innovar y, sobre todo, disminuir el tiempo en la instalación en el hogar, ¿no? Pero tú ya nos ayudaste a instalar un calentador de guardián. Y, pues, es un tema de mucho tiempo, ¿no? Alrededor de una hora, hora y media, ¿no? Si es que tienes la herramienta, si tienes a la persona adecuada. Pero este tipo de calentador, básicamente, está diseñado para armarlo en menos de 10 minutos. Yo, la verdad, me quedé sorprendido. Es bien amigable las piezas, súper fáciles de mover. O sea, no son piezas que tengas que rebuscarle mucho. Tú solamente, por pura intuición, te das cuenta dónde va cada pieza. Porque, por ejemplo, con lo que son los soportes de los demás, dices, ay, esta pieza dónde irá, esta otra dónde irá. Pero este está súper amigable. Tú de voladas con él, ¿verdad? Y, Coco, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo deciden ustedes hacer este calentador? ¿De dónde nacen todas estas inquietudes? Porque ustedes siempre están sacando cosas nuevas. Mira, la parte de la innovación, yo creo que ahorita por las tendencias de venta en el mercado. Nosotros ya tenemos un canal digital de venta de e-commerce, que es Ingusashow. Ingusashow, a través de Amazon, Mercado Libre y todas las plataformas que conocen en general. Pero este calentador nace de esa necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos calentadores solares y no podemos mandar un calentador con tubos, con tubos al vacío de cristal, porque te va a llegar golpeado, ¿no? Sabemos cómo es el tema del transporte y la logística por las paqueterías, ¿no? Entonces, se buscó un diseño, sobre todo para esta parte, que vaya en un solo empaque y que se pueda transportar a cualquier lugar del país. Y eso es algo muy importante, porque aparte de que es muy fácil de instalar, es muy resistente, ¿verdad? Exactamente. Esa es otra parte importante. Todos los calentadores como Guardian, que son de baja presión, son de tubos al vacío, ¿no? Entonces, es un cristal que cuando hay una granizada, un golpe, un impacto, sea cual sea, se rompe el tubo y se tira el agua. Ya no puedes usar el termotanque hasta que instales un nuevo tubo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este calentador? Buscábamos que fuera resistente y está hecho todo lo que es el colector plano a base de policarbonato, lo que es la parte superior, que genera, pues ya conocen ustedes, el tema del efecto invernadero, para que esto concentre el calor, no pase el agua a través del colector, sino a través de unos tubos, que es una especie de serpentín y, obviamente, pues esa es la parte más importante, ¿no? O sea, resiste golpes con policarbonato y es mucha, la instalación es muy, muy, muy fácil, ¿no? Oye, mi estimado, y referente a la eficiencia de este tipo de calentadores, ahora que acaban de innovar en este producto, que es de fácil instalación, comparado con el tradicional, ¿qué me podrías decir respecto a ello? Comparado contra el tradicional, el calentador boiler. El calentador, vamos a decir el de los tubos, que hablabas ahorita tú. Ah, el de los tubos. Bueno, este, el calentador, sí, sí tienen pros y contras cada uno de ellos, honestamente, yo lo, todos en el sector lo conocemos, ¿no? El tubo, pues sí, genera una mayor recuperación de calor, ¿no? Ok, ok. Sí, obviamente. Pero la diferencia es de que es muy, pues muy impráctico por el manejo del cristal, ¿no? O sea, el cristal te puede llegar desde que lo compras, te lo entrega el repartidor a tu domicilio y ya hay un tubo quebrado de entrada, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, el tema de los granizos. Dependiendo de dónde vivas. De la zona. Sí, este, puede haber granizos muy fuertes, una pedrada, un golpe, una patada, ¿no? Con el tema del colector plano, lo que te ayuda es de que prácticamente es, digamos, indestructible, por así decirlo. Obviamente no le vas a pasar un vehículo encima, pero te soporta una pisada que se suba tu niño si es que lo tienes en la azotea con acceso a cualquier persona. Y ese tipo de cosas yo creo que le da un plus adicional. Le da esa ventaja adicional de mayor peso, ¿no? Contra el de los tubos, por así decirlo. Y yo pienso también que otra cosa para los ferreteros o para los distribuidores es un producto muy fácil de transportar, pero también muy fácil de almacenar y muy seguro. No van a estar ahí con el miedo de que, oye, pues al momento de estar acomodando y todas las piezas, o al momento de entregárselo al cliente, se echó a perder, ¿verdad? Este es muy resistente. Yo ya lo vi, es muy resistente. Y lo del policarbonato. Para toda la gente, Diego, que no sabe qué es el policarbonato, no sé si nos puedas ahí ahondar, los que no están ahí. O sea, es un material muy resistente. ¿Qué otras características tiene? Básicamente es una mezcla de polímeros, ¿no? O sea, a diferencia de otro tipo de plásticos, pues bueno, conocemos acrílicos, conocemos otro tipo de plásticos más rígidos, ¿no? Este es un plástico, es un polímero muy resistente, muy flexible, que de alguna manera no es tan indestructible como muchos lo dicen. O sea, si le pasas un automóvil encima, pues imagínate, ¿no? Pero es resistente sobre todo porque te puede recibir golpes, es una granizada muy fuerte. O sea, es un polímero especial, ¿no? Que se utiliza y sobre todo que transmite el calor hacia la parte interna del termotanque. Sí, porque, pues cuántas veces no están instalando ahí algo en el techo, se le cae la herramienta ahí al instalador, va y le pega un tubo, y pues bueno, ya hubo ahí problema, ¿verdad? Y además de este producto que acaban ahorita aquí de lanzar aquí en la expo, ahí me supongo que hay otros productos que también están innovando. Pues mira, traemos todo lo que es la línea de SITSA, que son los tanques estacionarios que ustedes ya conocen. Estamos trayendo nuevas presentaciones en capacidades diferentes para lo que es carburación, tanque para almacenamiento de gas LP. Tenemos la nueva línea Retail, que ya la hemos estado presentando años anteriores, pero ahora tenemos una presentación diferente de Retail, ¿no? Que es decir, tenemos la clásica bolsa para punto de venta, y también tenemos lo que es el empaque de cartón, ¿no? Entonces tenemos esas dos presentaciones en la familia de válvulas. En calentadores, pues básicamente es la misma categoría. Calentadores Calotron y Guardián. Encendido piezoeléctrico, encendido electrónico, encendido vía Bluetooth, que ya nos ayudaste ahí a hacer un video que... También me quedé sorprendido con ese calentador, claro. Y por ingenieros mexicanos. Todo por ingenieros mexicanos, ¿verdad? O sea, un ingenio mexicano. Son como las chivas, ¿verdad? 100% mexicano todo. Exactamente. Oye, y hablando de lo que serían los tanques de gas, yo también subí un video de una válvula de ustedes que tiene un doble seguro, pero que es una tecnología que se usa mucho en Estados Unidos, que aunque tú dejes abierta la válvula, se tiene un seguro por este punto y no se va a salir el gas. No sé si tú nos podrías hablar un poquito más de ella. Es de la válvula que se pone en el tanque de gas. ¿La válvula para el tanque de gas? Sí. ¿El cilindro? ¿El de 20 libras? Sí, es más, aquí tenemos la válvula 7. Tenemos la válvula 7 y la válvula QCC, ¿no? Sí, haz de cuenta que en esa, al momento de echarle el gas, en vez de meterle la pieza por dentro, se enrosca por fuera para... Ah, ok. Sí. Bueno, esa válvula en sí, lo que nosotros buscamos con la marca Ingusia es siempre, somos pioneros y somos expertos en conducción y control de fluidos. Entonces tratamos de que los ingenieros siempre, todas nuestras válvulas son las únicas que son reparables en el mercado y nadie lo sabe. Ah. Todos van y compran las otras marcas más económicas porque, ah, esa vale 20 pesos más barata, ¿no? Pero son marcas traídas de China, este, que tienen su cierta calidad, pero que no es, no es, este, una válvula que tú puedas reparar. Ah. En el caso de esa válvula que mencionas, pues bueno, se busca principalmente la, la funcionalidad, la seguridad, tú puedes tener un, un, un seguro ahí con el, con el pivote que mencionas y este, y esto te ayuda, te ayuda a tener un mejor control. Posteriormente, pues bueno, ya después de esos dos años de trabajo y vida útil, pues bueno, se puede reparar comprando las, las refacciones con nosotros. Ah, andale, sí, porque esa me gustó muchísimo porque, pues, tiene doble seguro. Muchas veces los niños ahí andan curioseando, abre la válvula, se empieza a salir el gas y con esta no, o con esta, este, aunque abra la válvula no se va a salir el gas hasta que no le conectes algo en ese punto, ¿verdad? Exacto. Y la, y la válvula que te mencionaba, la QCC, es una válvula que se diseñó para el mercado de exportación. O sea, esa se exporta desde el 98, este, a todo lo que es Canadá y Estados Unidos, porque ya las, el tema de seguridad es muy importante. Este tipo de cilindros se utilizan para los camper, que los, los camiones que andan viajando, este, por carretera y que viven fuera, es, y también para todo lo que son puestos ambulantes. Entonces, asadores, este, lo que son calefactores de ambiente y, y todo ese tipo de productos. Pero lo curioso fue que ese tema de seguridad migró a México. ¿Por qué? Por la entrada de los productos chinos, los chinos fabrican para todos los países del mundo y empezaron a llegar productos similares para, en México, ¿no? Los asadores de gas, calefactores de gas de ambiente o interiores. Entonces, esa válvula se está haciendo muy popular en México, ¿no? Qué bueno, y qué bueno que ya la tenga Grupo Inguza, ¿verdad? Sí, es una válvula con doble seguridad, ¿no? Sí. Tiene una rosca interna y una rosca externa. Ándale, exactamente. Lo que te quería decir. Diego, yo te quiero hacer una pregunta relacionada a Grupo Inguza. Obviamente, pues mucha gente sabemos qué representa todo lo que hay detrás de esta compañía. Háblanos un poquito de la historia y de las marcas que pertenecen al grupo, Diego, por favor. Pues mira, de la historia, estamos cumpliendo ya 65 años como una empresa 100% mexicana, nacida aquí en Jalisco y actualmente tenemos seis marcas, ¿no? La que ustedes ya conocen, todo el mundo conoce que es ITSA, somos líderes indiscutibles de tanque estacionario en México y con presencia en más de 50 países. Después la marca Inguza, que es pionera del grupo, fue la primera marca, que son cilindros, válvulas, reguladores, todo lo que es control y almacenamiento de fluidos. Después las dos marcas de calentadores, que es Calotron, que es una marca dirigida a un segmento medio alto con tecnología digital, ya los conoces, el encendido Bluetooth, los calentadores modulante tiro forzado, son calentadores de mucha tecnología, ¿no? Después la línea Guardian, que son calentadores para un segmento medio bajo, estamos hablando ya de encendidos piezoeléctricos con mucha seguridad, obviamente. También con tecnología tenemos un calentador OneTouch, que es encendido con un botón, ¿no? Como prender la luz. Y después de esas marcas, pues bueno, viene Flaminetta, que ya estábamos platicando hace ratito, lo que es la nueva línea remasterizada de parrillas. Es para un segmento muy aspiracional, sí, son parrillas de cristal templado, acero inoxidable, con parrillas muy, muy estéticas, pensando en, pensando en un hogar, en un ambiente muy chic, ¿no? Y sobre todo, muy económicas. Sí, porque yo la verdad ya vi esas parrillas y la verdad están especiales, están especiales. La verdad que sí, están muy bonitas, y me estás diciendo, ¿a poco están a buen precio? Sí, están a muy buen precio. Si entran a la página de ingusa.shop, estamos al 40% de descuento. Por garantía, Inguza, ¿no? Obviamente, dos años. Con toda la seguridad. Por temporada, Diego, que es por el evento, por la expo. De hecho, todo este mes de septiembre vamos a tener el 40%, ahorita por expo, después por el mes patrio, y después nos vamos por Halloween, y luego Navidad. Y el chiste es que el cliente compre, ¿no? Y que compre calidad, ¿no? Porque ese es el respaldo que damos. Y porque ahorita que estabas diciendo eso, este, todos los productos de Grupo Ingrusa cumplen con todas las normas mexicanas, ¿verdad? Exactamente. Ahorita que está entrando mucho producto de dudosa calidad, ¿verdad? Exacto. Fíjate que mencionas un tema muy delicado en el tema de cilindros. Nosotros, este, contamos con muchas certificaciones y acreditaciones, ¿no? ANSE, NOM, todas que te puedas imaginar. Algunas las puedo mencionar, pero no son muy conocidas. Pero son normas internacionales y que te garantizan la exportación a otros países. Lamentablemente, este, han estado entrando y hay marcas que están justamente aquí en esta expo que no las voy a mencionar. Pero hay marcas que traen cilindros de China que no cumplen las normas, las meten por contrabando. Pero, lamentablemente, pues ahí hay temas ya políticos porque entran por las aduanas con moches. Aquí lo más triste de todo es de que el que se pone en riesgo es el hogar, es la familia, es la persona que trata de ahorrar unos cuantos pesos por comprar un cilindro barato y que pone en riesgo a su familia porque ya ha habido muchos accidentes. Entonces, nosotros fabricamos 100% con la mejor calidad. Sí, porque esto de las normas es algo muy importante. Claro. Las certificaciones. Porque ustedes están comprando un cilindro, pero nadie les está certificando que el grueso de la lámina del metal es el correspondiente para soportar esas presiones. Exactamente. Sí, estás manejando presiones muy altas en el gas, ¿no? Imagínate poner en riesgo la seguridad de tu familia, la integridad de tu familia, ¿verdad? Así es. Con eso no se juega, ¿verdad? Y eso del grueso es muy importante, sobre todo cuando expones el cilindro, por ejemplo, al calor, aumenta lo que es la presión, se puede reventar, hay una fuga de gas, un acumulamiento de gas y olvídate, ¿verdad? Sí, hablando de presiones de gas, pues nos vamos a otro producto que tenemos, ¿no? Dentro de la gama de Inguza son los fléxicos para gas. Hay muchas marcas que también están aquí en este recinto y que traen fléxicos para gas, pero los traen de aluminio. Y la NOM mexicana te indica que para uso de gas tiene que ser acero inoxidable y con todos sus elementos en lo que es cobre, ciertas especificaciones que otras marcas las traen de China en aluminio, usos generales le ponen a la bolsa para pasar las normas de maneras truculentas, ¿no? Pero nosotros cumplimos con esas normas porque son nuestras marcas las que te dan respaldo, ¿no? Entonces es muy importante. Así es, sí, o sea, que venga ahí Grupo Inguza, pues ya saben ustedes que es calidad, es garantía, es seguridad, es una que están cumpliendo con lo que son las normas y con todo, ¿verdad? Exacto. En cuanto a cuestiones comerciales, Diego, la presencia en México con cantidad de distribuidores, canales de distribución, ¿cómo es este sistema de Grupo Inguza? Pues mira, tenemos un sistema comercial a base de subdistribución, distribución y subdistribución, ¿no? Nosotros tenemos categorías diferentes, pero bueno, ya hablando en sí de todo lo que es la infraestructura, pues tenemos cobertura en todo el país, ¿no? Con las mejores marcas, llámese de distribución de productos ferreteros. En Ciudad de México tenemos un Cazacravioto, en Monterrey tenemos un Grupo Fama. Este, no quiero menospreciar a ninguno, son los que se me vienen a la mente, pero la verdad es que estamos muy contentos porque hay muchos grupos ferreteros que vienen y nos visitan. Aquí cerramos grandes negocios y son cadenas comerciales ferreteras que tienen una distribución desde el estado, la ciudad o incluso en todo un territorio, ¿no? En Bajío, en Norte, Pacífico. Entonces, tenemos una gran cobertura nacional. Puedes encontrar los productos de Grupo Inguza en la mayoría de los mostradores ferreteros de la República Mexicana, por así decirlo. Reconocidos. Reconocidos. Exactamente, sí. Obviamente, a través de esos mostradores ferreteros, llegamos con la subdistribución a través de este canal, ¿no? Interesante la forma porque es muy importante también cuidar canales de distribución en esta industria que es muy competida, este, donde vemos de repente marcas que llegan sin una estructura de comercialización y ya le están vendiendo consumidor final, le venden al distribuidor, le venden a otro y ahí es una guerra de precios interesante, ¿no? Y luego dicen, oye, pues, ¿dónde me dejas? ¿Qué pasó? Sí, la guerra de precios. Y sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Con las compañías nuevas que llegan al mercado, que quieren vender rápido y cuando menos se dan cuenta ya su canal de distribución ya lo, ya lo, así es, así es. Exactamente. Sí, y sobre todo el canal ferretero que es muy noble, ¿no? Pero también tenemos presencia en canales de grandes superficies, cadenas que todo el mundo ya conoce, fuertes cadenas de venta de retail. Y sobre todo en canal digital, pues ya estamos en todas las plataformas, claro, Shop, Amazon, Mercado Libre. Y directo Grupo Inguza, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado ver este tipo de unidad de negocio, modelo de negocio a través de un distribuidor también, que también es algo medio complicado, ¿no? Porque, pues, desprotegas a tus demás distribuidores, ¿no? O sea, tendría que ser la compañía directa quien haga esta comercialización, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Sí, lo que es la protección al cliente, ¿no? También. Oye, güey, las personas que vengan aquí al stand de Grupo Inguza, ¿qué van a encontrar? Pues van a encontrar muchas ganas de atenderlos bien, de recibirlos con los brazos abiertos, de conocer todos nuestros productos. Tenemos un equipo comercial bastante nutrido, lo que es sector ferretero, grandes superficies, exportaciones, todo el equipo de, sobre todo el equipo de Tresel, que es una de nuestras marcas de paneles fotovoltaicos. Entonces, los vamos a recibir con los brazos abiertos esos tres días. Se los vamos a invitar una copita, un café, lo que gusten. Y, pues, bueno, que vengan y conozcan todos los productos. Así es, y sobre todo que igual y cualquier duda que tengan, aquí hay expertos, ¿verdad? Claro. En el tema, ¿verdad? Allá andan ingenieros. De hecho, ahorita nos tocó platicar con el ingeniero. Había dos o tres ingenieros muy especializados en el tema. Cualquier duda que ustedes tengan, con gusto ellos se las atienden, ¿verdad? Exactamente. Oye, Diego, pues estamos por concluir este capítulo de Ferre Podcast. ¿Algún mensaje final que quisieras mandarnos a quienes nos ven en este Ferre Podcast, en general, sobre los planes, la compañía, lo que tú creas que podamos comunicar? Ok, pues mira, básicamente que los invitamos este 7, 8 y 9 de septiembre. Que vengan aquí a la Expo Ferretera. Estamos justamente en el pasillo principal, en la mera entrada. Estamos en un lugar privilegiado. Y, pues, los vamos a esperar aquí estos tres días, ¿no? Vengan, diviértanse y hagamos negocios. Es todo. Bueno, pues ahí nos vemos. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Ah, sí, cierto. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Grupo, este, Indiana, es Indiana Wire & Cable, este, siempre con un cable de excelente calidad, un cable muy flexible, con 19 hilos de puro cobre, y también para nuestros amigos de RIFO. De RIFO, líder fabricante de sistemas de plomería a nivel mundial, quien nos mandaron estas gorritas de Ferre Podcast patrocinadas por RIFO. RIFO, ya llegaron las gorras de Ferre Podcast para que las venga a buscar aquí en la Expo Ferretera, aquí vamos a andar. Y, pues, muchísimas gracias también a RIFO y a Indiana por este patrocinio. Y también agradecer al Grupo INGUSA, que está dentro de, dentro de, de este, de este interacción con marcas que hacemos en redes sociales. Agradecerlos por su confianza, por, por tenernos también en sus planes, y muy agradecidos de, de que nos tengan ahí contemplados. No, pues, muchas gracias a ustedes, Edgar. Un gusto, como siempre, saludarte. Igualmente. Muchas gracias. Y, pues, bueno, aquí los esperamos. Vamos a posar ahí para la foto, que es la foto de portada, y de ahí la sacamos. Una, dos, tres. ¡Listos! Capítulo 28 de Ferre Podcast. Se despide de ustedes su amigo Henry Guerra. Y Edgar Eléctrico Plomero, desde la Expo Nacional Ferretera, en el stand de I Grupo INGUSA. INGUSA. Con sus marcas Calotron y Guardián. Ahora sí vamos a decir, de... ¡Ferre Podcast! Listo. Muchas gracias. Hasta luego.